Quiero contar que este intersindical de Villa Constitución integrada por gremios, por movimientos sociales, por todos los sindicatos que la compañera acaba de nombrar, ha surgido con un esfuerzo de unidad de los trabajadores de Villa Constitución que dejando de lado alguna contradicción, alguna diferencia que podemos tener, es decir, creemos que es fundamental que estemos todos juntos en la defensa de las fuentes de trabajo. En este momento que estamos viviendo, llevamos muchos meses de reunirnos, de compartir las situaciones muy difíciles que se están viviendo en Villa Constitución y queremos hacer este llamado a la lucha, a la organización, a la unidad, a confiar en las organizaciones. Vamos a ver entonces un documento de consenso de la intersindical. Trabajadores y trabajadoras millenses, estamos en esta plaza, escenario de tantas luchas, respondiendo nuevamente al llamado a la historia para reclamar por el cumplimiento de los derechos sociales y económicos que como ciudadanos y ciudadanas, constructores reales de la Argentina nos corresponden. Hoy, en esta plaza de la Constitución, venimos a reclamar en nombre del intersindical, expresión de unidad de los trabajadores millenses, en nombre de cada ciudadano y ciudadana, de cada vecino y vecina, en nombre de cada trabajador y trabajadora, formal e informal, de los desocupados, de los que todos los días ponen su fuerza intelectual, física, emocional, su esfuerzo elaborante de todos los días. Pedimos poder vivir dignamente, con trabajo, con justicia, con paz, para que el bienestar sea general, para que todos podamos caminar seguros y libres, para que todos podamos acceder con tarifas razonables a los servicios públicos, el gas, la luz, el transporte, que son nuestro derecho. Queremos que nuestros chicos puedan ir a la escuela, poder comprar los alimentos, los medicamentos, pagar el alquiler, que estas no sean preocupaciones imposibles por ser inalcanzables para un trabajador, que no sea un momento angustiante cobrar el sueldo, porque sabemos que no va a alcanzar, o encontrarnos en la situación de saber que ya no tenemos sueldo, pedimos al Estado Nacional, garante de nuestros derechos, que asegure las condiciones para que las industrias, las pequeñas y medianas empresas, las empresas grandes, en nuestra ciudad puedan seguir manteniendo y creando fuentes de trabajo. Porque para que puedan vender sus productos necesitamos, de parte del Estado Nacional, una política de defensa de la industria y del mercado interno. Hoy, en viceconstitución, vemos comercios cerrados, trabajadores suspendidos, precarización laboral, retrasos en los pagos de sueldo, familias sin trabajo. La única brecha que existe en esta patria y en el mundo es entre quienes acumulan más y quienes tienen menos. Y la única manera de salvar esa brecha es a través de políticas públicas que miden al conjunto de la ciudadanía. Estamos aquí a partir de un esfuerzo de unidad, dejando de lado cualquier diferencia para responder al llamado de los trabajadores, fortaleciéndonos en la organización para pedir trabajo para todos, educación para todos, vivienda para todos, salud, recreación, que se respeten los derechos reconocidos en la Constitución, que las políticas públicas garanticen un Estado más justo, más equitativo, más solidario, y que los costos que se deben pagar se repartan de la única manera justa, que quien más tiene aporte más, porque cuando hay muchos que tienen demasiado seguro que otros no tienen nada. El Estado Nacional nos debe garantizar que podamos producir y compartir el fruto de nuestro trabajo. El comerciante, el empresario, el industrial, el campesino, el obrero, el camionero, construyendo un frente común para que la integración y la competitividad internacional que se proclama no destruya las fuentes de trabajo, que no sea a costa de los proyectos de vida de nuestro sistema de salud, que podamos seguir defendiendo la soberanía nacional y la paz por la que venimos luchando hace dos siglos. Debemos defender lo que es común a todos los argentinos, la Constitución, los valores, el Estado de Derecho, el federalismo y sobre todo el trabajo. Ante esta situación, creemos que el que más debe aportar a la solución de los problemas es el Estado, a quien le pedimos garantizar derechos para toda la población. Hoy la intersindical de Villa Constitución dice, no a los despidos y suspensiones, no a los tarifazos, no a la flexibilización laboral, ningún retroceso en los derechos conquistados. Los trabajadores no queremos ser la variable de ajuste de ninguna crisis. De esta situación, nadie sale solo. organización y lucha en el aquí y ahora que es el único momento real para construir la patria. Este es el mensaje del intersindical de Villa Constitución. que es el mensaje del intersindical de Villa Constitución. Estar en un mensaje del intersindical de Villa Constitución. La patria de Villa Constitución es el mensaje del intersindical de la patria.